9 de cada 10 empresarios consideran que la economía no ha mejorado en comparación al año 2015, según lo reveló un informe del Banco de Guatemala. La confianza del sector privado en Guatemala se ha reducido situándose en 45 puntos, una cifra menor en comparación a los 50.9 de junio. Esta medición se establece dentro del índice de confianza de la actividad económica del sector privado que presenta mensualmente el Banco de Guatemala. El informe establece la siguiente interrogante. ¿Considera usted que la economía del país está mejor que hace un año? La respuesta de 9 de cada 10 empresarios fue que ha empeorado. Al respecto, autoridades de la Banca Central dicen que la incertidumbre por los cambios en la economía mundial están influenciando a Guatemala. Bueno, sí, en general cuando hay incertidumbre se afecta la economía. Eso es, digamos, algo conceptual. Hay más volatilidad en los mercados y hay más incertidumbre y eso al final va a afectar a la economía mundial. En la economía nacional el hecho de que pudiera estarse percibiendo mucha incertidumbre también en algún momento puede afectar. Nosotros estamos haciendo estimaciones con rangos, es decir, estimamos el crecimiento del PIB entre 3.1 y 3.9. Precisamente esos rangos lo que capturan es la incertidumbre que se da en cualquier economía. Recinos considera que es necesario continuar apostando a la certeza jurídica. Son elementos importantes para el inversionista, las reglas claras, el Estado de Derecho es muy importante y esto es algo que Guatemala ha tenido. Entonces yo creo que esa incertidumbre tiene que ir desapareciendo. El informe también revela que dos de cada diez empresarios consideran que es un mal momento para invertir. Además, dos de cada diez evalúan que los primeros seis meses de gestión del presidente Jimmy Morales no ha mejorado el clima de negocios en comparación al mismo periodo del 2015. Gracias por ver el video.